Mismo sitio. Yo creo que es blanca que... Mismo sitio. Ahora me toca a mí en el otro lado. Voy a... Ah, te ha hablado conmigo, Romer. Voy a probar a tantear allí y... Pero vamos, con una pierna en el centro, también os lo digo. Lo bueno que yo soy Bermach y no tengo los emplazamientos. Esto lo que estoy haciendo ha sido ver nuestra salida. Ahora la tercera. A ver lo que hacía más. He estudiado todo. Voy a sacar un cubo, te lo llevo para allí que te ayude. Estoy preparando las cosas para perder, Romer. Sabes tú que no. Hombre, siempre hay que tener una preparada. Tú no te compliques. Prefiero que aseguréis el centro y derecha y que os olvidéis de mí. No, no. No me cuesta nada llevar el cubo. Centro y derecha. 100% derecha, Romer. Ahora mismo... Estamos yendo de ahí dos, ¿no? Sí, sí. Yo voy así yendo para abajo. Centro y derecha. Pero si luego hueles más rojo que... Eres talín. Me estás contando. ¿Por qué ves que es Otowari? Comunista nazi. Buah, menudo a canasta. ¿Quién irá? Plan. Se ha escapado a salir, te haré, pero espera un carbo. Sí, sí. Y espera que le he pillado otra. El cubel aquí y todo. Yo pillo esto de aquí, sigue, se planta con tu... Te lo traes a la gasolina y te lo reparo. ¿Sabes, cabrón? Te lo traes a la gasolina y te lo reparo. Pero por favor, te lo van a pillar por ende. Ya, ya, ya. Uf, luego ya que ya caí. Ahí va ya. Es que estoy en medio también, estoy un poco a todo. Llévate, llévate el cubel. No puedes estar afectado, llévatelo. No lo pierdo. No, perder no lo iba a perder, pero bueno, aprovechando que... Lo reparo y lo vuelvo a traer para ahí. ¡Avanzad, avanzad! ¡Mira por lo más importante y luego lo demás! ¡Estamos a trabajar con la... ¡Ah, pre-cargo tengo el equipo el! Las dos ametralladas de Spruens han llegado a base. Y ahora voy a apoyarte otra vez con eso. La batalla está a punto de... ¡Listos para actuar! ¡Mos grenadier esperrando! A ver qué portazo. ¡Marcha! ¡Listos para ejecutar órdenes! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos a aguantar! ¡Estamos listos a aguantar! De aquí de la... De aquí de la... ...la... ...la iglesia y ahora... ...la... 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 ...la gasolina. Tengo que replenar a plan ahí. Si voy a poner mortero y tal. Vamos primero por la estrella o por la gasolina? Pues poco apoyo te puedo dar, tengo 2 smgs, te estoy traiendo 2 morteros, eso si lo tendrá bien En la iglesia no hay nadie ahora, no sepas poner la AMG Vale, adelante ahora otra Mira justo venían por allí eh? Si, esto te pasa Venían aquí, si veis que tiene que ir a full gabriel para allá decidlo eh? No, yo creo que nada, yo creo que ahora ya empezamos a... Ya se estáis solo con uno, Scrooge está en medio, y a la izquierda está este africano Mira como se va eso Hay dos, hay dos en la derecha es todo eh? No, no, uno está en medio Hay un morado aquí, hay un morado aquí Ah vale, si, 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 tenéis, si, 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 si Pensaba que había dos aquí a la izquierda, pero no Está uno en medio, uno a la izquierda y dos a la derecha Me van a lamentar el médico Contra atacar, contra atacar Preparados ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡Actu! ¡Preparad armas! El señor Uga de mando ha sido convertido en el edificio de la comandancia ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Está otra vez al completo! ¡No ataquéis a menos que os disparren! ¡Vamos! 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 ¿Estás solo a la izquierda, cabrero? Sí, sí, lo sé. ¿Estás ahora desmontando? Aquí ahora puedo hacer mucho daño. Voy al centro. ¿Qué comandante vais a pillar? En el centro hay ametralladoras. ¿Comandante, tenéis claro algo? No, todavía no. No sé si pillar el del parche, que tenemos las Jager, para darle caña al americano. ¡Uf! ¡No tendrás un antitente! Si no, me pilla artillería. Vamos adelante, si acaso. Voy fuera en medio. Vente a la izquierda, mejor. Hasta que tengamos algo... Sí. Para la izquierda la podemos tomar. No, estoy retirado. Voy... Un rato vuelvo. Tienen un raquete. No tenemos ninguna gasolina, ¿eh? Ya. Se están juntados en aquella vez. ¡Corre! ¡Corre! ¡Te afecta al blanco! ¡DGT! ¡Marcha! ¡Frendemente radio obtenido! ¡Armas preparadas! ¡En marcha! ¡Atenso a la presión de la 6! ¡Mantén esta velocidad! ¡Moveos por pareja! ¡Lentramos en territorio enemigo! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Mucho! 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 Bueno, no sé qué tengo yo contra esto, ¿eh? Yo tengo un raquete, pero está más atrás. Está llegando todavía. ¡Susar la gripe! ¡Adelante! ¡Todo se palanca con el sol y de la vida! ¡Susar la gripe! ¡Dos se palanca! ¡Susar la gripe! ¡Susar la gripe! ¡Adelante! ¡Dos! ¡Susar la gripe! ¡Susar la gripe! ¡Nos veos! ¡Vamos! ¡Desparan! ¡Pero con uno de nuestros patacitos! ¡Atenso la gripe! ¡Atenso la paz! ¡Atenso la guerra refuerza! ¿Qué apasion de los enemigos? Se te retiran por ahí, puedes hacer focus y no yo... Joder, que si te ha estado focus, ya han caído dos. Iba a caer, tres van a caer ya. Pues ha librado el bunker este, le salvo el culo justo. Voy con el muerto. Ya me lo he puesto ahí. Vale, van los morteros. El van de este lado. Estamos preparados. Estoy listo. Vamos. Cuidado, cuidado. Si, si, pero es que a esa distancia me lo voy a emprendar. Antitanque. Me cago en la puta, con ese si que no contaba. Nah, el loot se lo pierdo ya, porque no... Para cuando se ponga a girar y dar la vuelta, muy tontorro. Le saco un semi-nudo para reforzar aquí adelante. ¿De dónde coño estaba el antitanque? El antitanque está aquí. Pues tiro gasolina allí. ¿Os va bien? Si. Eh, bueno. ¿Qué tal me decía, comandante? ¿Podría cogerme ese? Ya, ya, a ver. Ahora mismo yo tengo gasolina de sobra. Tengo casi 200. Lo que no tengo es de FDF, tío. Echa, echa, que cojo, que saco el flag así rápido. Los ingenieros vienen desde base. Mierda, espera. Ahora no tengo. ¿Te has pillado, comandante? No, todavía no lo he pillado, eh, por suerte. Me fijaré antes de tocarlo. Yo le paso el camión, sí. Bueno, a ver si ya con ese meluga no tengo que retirarme. Me voy reforzando. Lo he construido aquí, médico también. Me tiro a este. A algún que desea, a ver si lo reviento. O tengáis claro que, comandante Villar, ya llevamos el minuto 12. A elegir yo. A mí me da igual si tengo el Elephant, tengo artillería Left, y tengo el de la pasada antitanque también. Ahora, ahora. Que reviente eso. Qué buena. Mucho movimiento, voy a por la derecha, eh. ¿En serio? Se nos va a colar el británico por aquí. Se me está colando ya el... Se me está colando ya el... Hay que coger la puta estrella. No, esto era de 120, con lo que me gustan. Sí, a mí me está destrozando eso. Venga un antitanque. Esto va a acabar rápido. ¿Y eso? No te voy a poner a estar abstraída. Como que no. Esto está que se asegura. Voy a pillar yo, morteros y medruda con fuego y le... Vamos a hacerla con la puta vez. ¡Venga! 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 Me ha quedado bien porque mira... Me están poniendo con los morteros de 120. ¡Chico! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Este para izquierda! ¡Este modo de mi lado! Tengo aquí el señor V. Acércate a la estrella que si la tomo. Me llevo yo ingeniero, no te preocupes, no te metas, que estás muy tocado, no te metas en la estrella, acércate al señor U. Traigo dos ra que tengo a defender esta también. Tengo yo un antitan que quiero. Pues ya tenemos dos, tres, que me sobran los efectivos, mejor invertirlos en. Nada, y ahora vamos ladeándonos a la derecha y vamos presionando hacia el centro y todo por culo. Sí, el centro tiene los morteros, el británico y el Beaufort, yo creo que con los ra... Tienes muchísimo aquí. Llevo los raquetes estos que tengo. Deja tú el antitanque ahí para defender. Perfecto. Y estos hacen invisibles y molan más. Vale, el lobo es la artillería semi-aruga. Voy a pillarme yo, no sé si es el del elefant o el de artillería también. Para tener reconocimiento, ¿sabes? Buah. Es justa artillería que me han tirado. No, se va bien. Se me va la mierda, tío. Voy a artillería. Sí, por favor. Tiro reconocimiento en el centro, a ver. Por dónde podemos entrar. El Beaufort está ahí y el mortero está al lado, mira. Le pones... ¡Puah! Pongo aquí el semi-aruga. Una ametralladora tiene ahí. Sí, lo veo, vejo con el mortero. Joder, vaya hostia. O sea, tiene ametralladora, tiene Beaufort, tiene de todo. Sí, sí, sí. El 0-1, no tengo todavía dos puntos para hacer el obus, tío. Pasa nada, yo estoy metiendo el raquet en ya. Voy a ver lo que veo con él. Y pronto tenemos tanque. Pasa la tercera fase. No me ha visto. No me ha visto. Acércalo, 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 acércalo para que te refuerces, échate un pelín para atrás de la infantería y te refuerces. Es que quiero dar la división al raquete, ya está. Cuidado con el semiurgo, aflojalo, si no a ti tanque. ¿O qué es eso? Ah, la mierda del... Recupero, recupero, está vacío. Lo tengo, ¿eh? Si lo echas para atrás... Sí, 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 estoy en ello. Estaba distrayéndolo para que no... Tiene una trastillería. Mira, era flojo, ¿eh? O sea, me lo llevo todo y entramos bien porque al final esto nos va a salir caro. Intentando mantener aquí la línea. Me han petado, al final. Mantén esta velocidad. ¿Vamos, seguidme? ¿Vamos de aquí? ¿Redirige tu hermano? Solo nos quedan 200 puntos. Mantén la velocidad. No quiero que nos quedemos atascados. Tenemos que presionar a este. ¡Perrando, otra derecha! ¡Mantén al flanco! Te diré, le vas a sacar un tanque. Sí, está saliendo al pantera ya. O el artillería y machacar el sol. Lo que pasa es que ahora podría sacar ya la artillería. No sé qué es mejor. O aquí con la desmortada de 120 que tienen. Lo que voy a ir a mi defensiva. Eso te iba a decir que en uno solo no... ¿Cómo que no? ¡Venus a la obra! ¡Deprisa! Se han llevado a raquetes los cabrones. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Retira, retira esos! ¡Métalos, ingenieros! ¡Métal! Se está cayendo la de Dios encima. ¡Retira! Los dos pelotones a la mierda. ¡Los han vengado! ¡No! ¡Eso es decir! No te has vengado y si no me vengo me mato. ¡Cumplido eso! ¿Eso era la artillería mejor en medio del tanque, no? Como veis, tienen mellis y todo. Al británico lo rompo yo, ahora por aquí viene. Aquí estás presionando a los dos muy fuerte, no voy a poder aguantar ahí. Con que aguantes, nada, medio minuto. Vale, tío, tío, ya ligé a la izquierda, puedo caer un poquito. Ah, no necesito algún tipo. Estoy yendo, estoy yendo. Voy a pensar si va nada más por culo. A ver dónde pongo yo, la artilla ya que llegue. Tengo el que ir apuntando, ¿vale? Que llegue a todas partes, la voy a poner aquí. A todas partes no puede llegar. Si quieres reconocimiento, dime dónde. Vete, ¿tienes la munición suficiente? Sí, tengo un munición suficientemente y siento dos municiones. Le doy reconocimiento aquí. Mira, a ver, dale. Lo has tirado. Elige tú dónde tiras una de estas cosas. Y nada, 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 nada. No sé qué van a disparar ahora, pero... Esto ya no lo levantan. No he hecho ni un edificio de tanques, ¿eh? Aquí hay agarrado, me hace que te falta, hombre. Ahí va a ser despechado, pero el estilo... No te queda la artillería mía ahí. No te queda. 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 Ah, se mueve. ¿Cómo no he disparado? No hay buen trazo. Aquí tienen una retirada. No llego. Yo tengo una casera que a mis médicos, ¿sabes? Que no me están disparando a artillera ni me. ¡Suscríbete al canal! 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 Le mando a los ingenieros de discapacidad. Uff, no lo he matado, pero casi, ¿eh? Me da vuelta. Lo he dejado ahí tentando la suerte. Se puede coger desastre en medio, que no quema. Sí, lo he hecho, tú. ¿Ves qué pasa? Estaba con la infantería aquí. Espera, espera, que salta así ni apoyando mis emerubes. Ya voy, ya voy, ya la tomo. Hizo reconocimiento a él. Vamos. Voy a por ello. Voy a ver. Llega el avión, si tenéis artillería. Ya. Y ahora ya no tengo... Me tiré aquí. Tranquilada. 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 Buen impacto. Dotación. Distortan. Foran. Dotación. Soldado. Aguardad órdenes. Cuarta que hay, al menos, que os disparren. Un tiro excelente. La opción dispersa. Trani vigilar. Dotación preparada. Páncer. Listo para actuar. Llega. Listo para actuar. Llega. 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 Llega la fusón. A donde tienen las cosas, ya. No tienen las cosas. Pues ya, muy lo que tienen ears. Muchas. Estamos listo. Llega. K. Llega. Nunca los시에 han tirado. Nuestra vez está, ya está estaba afilado. Kalu Wifu. Hemos hecho un overbooking ahí, joder, cariope, loto, antiroto Si tienes una visión, tiras para que tengas antiroto, no te voy apuntando No te voy apuntando, no te voy apuntando He tirado a visión Saca el lobo, saca el brumbar que hay Echale encima con todo Tienes dos antirachios aquí Tiene una antirachia al F aquí en la salida Si vas a pasar por aquí, dímelo, y la par Te ha tirado aquí antirachia Para que no salgan más en la vuelta Cuidado ahora, eh Antirachia Vaya, hostia Antirachia Artillería encima de tu tanque gauren De tu frente en el no se que mierda artillería es Nada, hasta allá Te vayamos.. Feos, hacen DefensiadoКА Alerran acercando Podemos detectar vehiculos enemigos usando sus transmisiones por radio Traigo un passenger ¿Qué ha pasado? Que la puta vez que no llegue a mi artillería la pase usted O sea, lo está reventando con el titanque, ¿eh? Ya, si estoy jugando con él ya, ¿sabes? No sé si me explico Esto ya, si lo destruyo no mato algo por entretenerme, vaya Mira, algo mato Mientras reparo los demás tanques y eso No sé, ¿a qué esperen? Tengo reconocimiento y verticalidad ¿Qué ha pasado? El momento que estaba, ¿qué ha pasado durante esta gente? ¿Por qué le hemos dado por la izquierda? Otra cosa Ahí, a ti, ahí a la escala Ahí voy a poner peque que está llorando Se ha despertado Ahí voy a poner peque que está llorando Se ha despertado Yo creo que tiene una otra ahí No, de ahora lo he visto con la cara de disparar Ahí está que cice yo, ¿eh? Vamos Vamos ¡Suscríbete! Queda cercano un panzer, quedan ahí de espalda esto ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡En marcha! ¿Esto qué es? ¿Es un abre? Sí, sí es un abre Bueno, la va a liar Claro Más ARÁ, todos los ciegos Los ciegos Tratados enemigos ¡T Vader! ¿Ya está? ¿ לש somebody to work Got squad vaccinated Got squad Got squad Got squad Got squad Got squad We might look at the Str Nobel Now Es que jugar así a mí me parece un poco aburrido ya, ¿o qué? Sí, eso debería haber rendido, tío. No, 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 no. Pero esto no es divertido. No, no mucho ya. Yo no empiezo a tirar las tucas en abajo y por allá, ¿eh? Bueno. Quiero ya jugar con el Stru una vez... Si pillo algo por aquí, si pillo algo por ahí, ya es un poco... ¿Por qué? ¡Adelante! ¡Ojetivo a batidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos disparan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ságanos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Goberos! ¡Goberos! ¡Ponedlos seguros y preparados para Doberos! ¡Rápido! ¡Concentraos en las tareas más esenciales! ¿Qué hago con Asia? Sí, sí. Que venga. Es que el Brunberg está fino. ¡Vamos! ¡Joder! El Brunberg se me va. El Romero ha marchado, además. ¿Me escucháis? Sí. Te lo hice. Nada, le van a jugar hasta el final los puntos. Así que vamos a entretenernos haciendo el tonto en la base suya o algo. Pues yo lo estoy jugando desde que se le va a... Ya. Aquí se asoma... Por ahí se asoma algún tanquecillo. Y aquí hay por lo menos tres tanques mirando para la derecha. Me imagino que sean los PRIES y alguna cosa ya más. Espera. Dentro de... Le tiro a la arteriales o tiro a la escuadra. Que salgan de base si quieren. No se os da la derecha. Ok. No se conecten. Tratando de base. No se conecten a los BC-15. No se conecten a la derecha. No se conecten a los mato. No se conecten a los lunes. Pero no encués de nada. Yo he pillado de antitanques. Ya es normal, la única manera que tiene para que no entremos dentro. Joder, hacía tiempo que no ha jugado una partida de así en su base y sin salir. Pero ahora se lo sepa que nos ha intentado. Ya cambia. Ya habrán visto que nos quedan pocos puntos, me han dicho, por esta final. He tirado reconocimiento. ¡Papadores bajo ataque! ¡Ametralladora alemana! Bueno... A la otra sala, a ver si quieren cambiar de ejército y todo lo que sea. Bien, vamos pues.